Bueno, la GoPro grabando, el Zoom grabando, ahora sí. Bueno, acá estoy saliendo para Sierra de los Padres, para verlo a Matoco y que nos cuente qué tal fue el curso de escalada en grandes paredes que hicimos el fin de semana pasado en Sierra de la Ventana. Este fin de semana estuvimos en Sierra Grandes, una reserva privada que está dentro del Parque Provincial Torquín. Fuimos a las famosas paredes rosas, uno de los lugares iconos de la escalada argentina. Fuimos a las paredes para poder realizar un curso de grandes paredes, de big wall, de maniobras de altura. Así que estuvimos tres días escalando a fondo. Hay mucho trabajo de cuerdas, el tema de izado de petates, izado de bolsos, yumarear también, cómo ordenarse con todo el equipo. Vimos bastante lo que son reuniones, de muchos puntos. Trabajamos siempre con seguros móviles, de tres a cuatro puntos. Sí o sí, la gente que venía tenía que tener una cierta experiencia, porque en realidad estábamos trabajando a 60, 70 metros de altura, en donde tenían que tener un buen control de la seguridad. Y el clima ayudó bastante, muy ventoso, pero no hizo frío. El viento le dio un condimento bastante importante, porque ya a partir de los 30 metros ya el viento se sentía fuerte. Estábamos en ambiente, si bien las paredes tienen alrededor de 100 metros, trabajando con las cuerdas y el viento y la incomunicación que tenían los escaladores entre sí, le daba un condimento fuerte, pero estuvo genial. ¡Suscríbete al canal!